Bueno, nuevamente les recuerdo que la nieta de Fulgencio Batista ya está aquí en nuestro estudio, acaba de llegar de España y su primera entrevista será en esta mesa. Va a ser muy interesante, estoy seguro de eso. Pero antes, mientras los nicaragüenses venden sus propiedades para abandonar el país, el dictador Daniel Ortega le envía al régimen de La Habana un barco cargado de arroz y café. Eso mientras crece el reclamo internacional para que sean liberados los menores de edad convertidos en presos políticos por el despotismo castrista. Tenemos en nuestra mesa, es un gusto siempre, Andrés Alburquerque, analista de temas cubanos. Uno de los países más pobres de Occidente, lamentablemente Nicaragua, pues tiene que enviarle ayuda a Cuba. ¿Es un propaganda? Siempre hay alguien que está peor. Acuérdate que cuando Cuba estaba tan mal por culpa de los castros, mandamos azúcar para Chile, mandamos arroz a Vietnam. Acuérdate de aquellas libras de arroz que nos quitaron y más nunca nos dieron. Y algo de café para Allende. Y de todo. Y mandamos miles de cosas que nunca nos enteramos. Es decir, estos regímenes despóticos tienen la posibilidad de meter las manos en el erario público y no pasa nada porque en realidad no es público, es personal. Él y su esposa Murillo. Entonces, él puede decidir lo que hace. Ahora, recuerda, ahora ya se quitó la careta, pero recuerda que Daniel Ortega fue uno de los que más sobrevivió porque no se puso totalmente hostil con la clase emprendedora nicaragüense. Él por un largo tiempo estuvo chantajeándolos, prometiéndole prebenda a los que claudicaban y eso le hizo ganar tiempo. Ahora parece que se ha quitado la careta y ya es guerra total. Tremendo, ¿no? Ahora, dos cosas. Una, hay señales cada vez más fuertes de que van a aumentar el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana, de que el personal consular para hacer los trámites de personas que ya no tengan que ir a Guyana, etc. Y el tema de las remesas. De hecho, hay una extraña historia de este Orbit, de esta entidad que se ha inventado Cuba para que se pueda mandar dinero electrónico. Yo creo, yo dije ayer que de alguna manera los congresistas y nuestros senadores están en una contradicción que es la de tengo que ayudar humanamente a las personas y por el otro, ¿cómo le aprieto la mano? ¿Cómo resolvemos esa...? La Junta de La Habana, Acao, siempre ha tenido al pueblo como rehén. Esa foto que está aquí en el estudio donde está la mujer vestida de militar que tiene por el cuello a una cubana de a pie, es lo que hace la Junta con todos nosotros. Estemos afuera o estemos dentro, no cambia nada. A los de afuera nos chantajea y nos hace el chantaje emocional para que nos acordemos de los de adentro. Y a los de adentro los presiona para que le pidan a los de afuera. Resultado, un pueblo que vive de rodillas con las dos manos entendidas y no resuelve nada porque las relaciones de producción no cambian. Es decir, siempre dependiendo. Así es como ellos quieren terminar. Y el tema ese terrible de los menores de edad ya se comprobó que hay uno de 13 años. ¿Te acuerdas que yo decía? Bueno, han dicho que menores de 16, pero no han dicho hasta dónde. Ya Cuban Prisoner Defender determinó que hay un preso político en Cuba que tiene 13 años de edad, señores. Mario Díaz Valar, congresista. Bueno, y la cifra de Prisoner 1054 que se han podido comprobar en los últimos 12 meses. Vamos a ver qué dijo el congresista Mario Díaz Valar. Adelante. El régimen mantiene a cientos de personas encarceladas después de las demostraciones pacíficas del 11 de julio. Entre esos encarcelados están niños, cientos de niños, bajo condiciones totalmente inhumanas. Es inaceptable. Yo seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para presionar al régimen y para demostrar solidaridad y ayuda a ese valiente pueblo cubano que está luchando por su libertad. Y en el sector, por supuesto, de la música, ya vimos todo lo que ha pasado con el Festival de San Remo, las cancelaciones, etc. Escuchemos a Willy Chirino. Yo soy Willy Chirino y es simplemente inadmisible que la dictadura cubana mantenga encarcelados a niños entre 12 y 18 años por el simple hecho de salir a manifestarse el 11 de julio del año pasado exigiendo sus derechos de libertad y pidiéndole condenas excesivas. Yo les pido a todos ustedes que entren a change.org. La petición se llama Free the Children. Simplemente fírmenla y compártanla. Eso es todo lo que necesitamos. Una hacia nosotros. Muchas gracias. Magnífica alternativa. Yo, por mi parte, le preparé una carta al alcalde de San Remo. Yo soy ciudadano italiano también. Tengo todo el derecho. Yo no puedo presionarlo. No tengo que decirle cómo piense. Pero sí le puedo decir, ¿está usted de acuerdo con que usen su nombre o usted no sabe nada? Si ese hombre se desmarca, es un golpe duro. Vamos a ver qué hace. Sí, porque ya no es solo los artistas, sino el propio festival. Es una vergüenza ir en estos momentos a Cuba a festejar o cualquier cosa. Incluso el cuento, el pretexto ese de que el pueblo tiene que entretenerse porque está distraído, que coge una bocanada de aire. Ya no nosotros que estamos aquí cómodamente, sino muchísimas personas que están dentro sufriendo las necesidades. Dicen, no, 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 no es musiquita lo que queremos. No es musiquita lo que queremos. Lo que queremos es poder y riqueza. Ni siquiera le pongan otros nombres.